Juan Pablo Ángel tiene un pasado de títulos y goles con Nacional y River Plate. En ambos clubes dejó su nombre en alto por su fútbol y ambos elencos han dejado una huella en su corazón que ha demostrado profesando amor por sus camisetas. Pues por supuesto que tengo un montón de sensaciones y de emociones encontradas, pero para mí encontrar un mejor cierre de carrera creo que sería imposible. A dos semanas de retirarse como jugador profesional, la mezcla de sentimientos lo invaden, pues el juego en el Atanasio y el de vuelta en el Monumental de Núñez serán los más especiales en una vida futbolística llena de más triunfos que derrotas. Lo que más siento es satisfacción de saber que la carrera que me propuse hacer desde muy niño fue tremendamente satisfactoria, que me dio mucho más de lo que yo esperaba. Esta noche Juan Pablo Ángel podría terminar con un título su participación en un torneo internacional. El técnico Juan Carlos Osorio confirmó que por lo menos espera darle unos minutos en el Monumental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!